Hey, súbele al radio, que este es el grupo, estreno internacional, escucha, Omar Rojas, y su sonido Faria 97, confía con sabor. No quiero saber de ti, no quiero volverte a ver, no quiero saber de ti, jamás, jamás. El amor que yo te di, nunca nadie te dará, nunca nadie te dará, jamás, jamás. Nunca más, nunca más, jamás, jamás. Nunca más, jamás, jamás. Oye, va a haber cruz, esta es tu cumplea. Rompiste mi corazón, en pedazos y llaves. No quiero volverte a ver, jamás, jamás. Recuraste aquella vez, cuando estabas frente al juez, que no me ibas a engañar, jamás, jamás. Nunca más, nunca más. Nunca más, nunca más. Nunca más, nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video